La sede de la entidad cultural Lorrat Penat ha servido de marco para presentar en Valencia el estudio titulado Cuestión de vida o muerte. Se trata de un repaso a nuestra sanidad, elaborado por enfermeros, médicos y economistas e impulsado por el sindicato UGT. Algunas cifras de las que contiene el documento ya levantaron ampollas. En nuestra comunidad, más de 2.700 personas mueren de una manera prematura si lo compararan en la provincia de España. Y si lo compararan en comunidades autónomas como Euskadi o Navarra, pues la cifra es muy más escandalosa. Durante el acto se han ofrecido todo tipo de estadísticas contenidas en este libro de más de 200 páginas. Según los autores, toda la información está elaborada a partir de datos ofrecidos por la propia Generalitat. Los valencianos tienen menos esperanza de vida al Náixer, que a la mitad de España. Tenemos menos esperanza de vida libre de discapacidad y eso nos porta a una situación de que entre un año y tres años menos que la mitad de España, los valencianos viven menos y viven en peor condiciones que los ciudadanos españoles. Ignacio Subíes, portavoz del PSBB PSOE y coautor del estudio, ha achacado los problemas de la sanidad valenciana a la gestión del Partido Popular y sus políticas de recortes y privatizaciones, como en el caso del modelo Alcira. Para Subíes, la situación perjudica especialmente a colectivos en situación límite, como discapacitados, mayores, dependientes o pacientes crónicos. Toda esta política que han llevado a cabo durante estos años nos ha llevado a ser la comunidad que menos invertimos en sanidad por habitante y año. Nos ha llevado a ser una comunidad que tiene unos bajísimos ratios de personal, tanto médicos como de enfermería. Somos los terceros cuartos por la cola del Estado. Bajo ratios de camas hospitalarias, bajo ratios de centros de salud, unas listas de espera inmensas. Un sistema oscurantista. No hay participación. Sobre la anunciada marcha atrás en el modelo Alcira que propone el PSBB PSOE, Subíes también ha destacado la urgencia de recuperar para la gestión pública las actuales concesiones. Un modelo donde una UTE, que está formada por bancos, que está formada por empresas aseguradoras sanitarias y por empresas constructoras, gestionan un departamento de salud y lo gestionan de tal forma que se les paga una cápita fija. Es decir, no depende de la actividad que hagan para pagarles esa cantidad. Eso, como ustedes comprenderán, una empresa que lo que quiere es obtener beneficios, pues las consecuencias son bastante claras. El contenido de esta conferencia ya fue motivo de agrio enfrentamiento entre el sindicato UGT y el conseller de Sanidad durante el año pasado.